Es un acto de presentación de la digitalización del carnet joven europeo y de una aplicación que es Juventud CIL. Es una iniciativa más lo que hoy presentamos dentro de las políticas dirigidas a los jóvenes de nuestra comunidad. Pero sí que saben ustedes, y luego me referiré a ello, que las políticas dirigidas a los jóvenes de nuestra comunidad son prioritarias, que de esta consejería depende del Instituto de la Juventud, la Dirección General del Instituto de la Juventud, y que hoy presentamos esta iniciativa, que es una iniciativa más, pero lo que pretende sobre todo es facilitar a los jóvenes de una manera bastante sencilla información en cuanto a los temas que más interés suscitan entre los jóvenes de nuestra comunidad, desde la propia formación, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en definitiva, tener una información próxima, accesible y de una manera muy fácil y además de una manera natural a la que ellos están muy acostumbrados de utilizar. Este programa nos permite la digitalización de los más de 70.000 carnets que ahora mismo están en manos de los jóvenes. Tenemos más de 70.000 usuarios del carnet joven europeo, por lo tanto, serían susceptibles de utilizar el carnet joven digital. Sí que es cierto que, además, esto también les permite a los jóvenes no solo tener su carnet joven en formato digital, sino que, además, a través de la aplicación móvil que hoy también presentamos, pues les permite a los jóvenes recibir otro tipo de servicios también más amplios. Y, por lo tanto, además de facilitar las diferentes mejoras y las diferentes ventajas y beneficios que ofrecen los más de 1.600 establecimientos adheridos a este programa, a este carnet joven, pues en Castilla y León también les va a permitir, lógicamente, acceder a los 23.000 establecimientos en el resto de España, junto a la posibilidad también de utilizarlo en otros países europeos hasta 38. Yo quiero decir que este carnet joven digital europeo que hoy presentamos es una iniciativa pionera en España, no existe en otra comunidad autónoma, y que, además, va a permitir descargar en los dispositivos móviles pues el carnet joven, tanto el clásico como el financiero. Y también se cumple con un compromiso, lógicamente, de legislatura que nos planteamos al inicio. Quiero destacar también la importancia de la colaboración público-privada. Hoy nos acompañan tres entidades financieras, Ibercaja, Banquia y España Duero, que colaboran de manera muy activa y que, desde luego, siempre es importante para el respaldo y el apoyo de este programa y, en concreto, un programa que beneficia, como decía, a más de 70.000 jóvenes en Castilla y León. Hace escasas fechas presentamos también, dada la prioridad y la importancia que damos a la colaboración público-privada, pues también un programa con el presidente Ezecale, que estamos desarrollando de movilidad europea para los jóvenes también. Yo creo que es una parte muy importante que sigamos trabajando en esta línea. Saben que el carnet joven europeo se puede obtener en 87 puntos de nuestra comunidad, tanto en capitales de provincia como en el medio rural. Esta iniciativa supone, además, una modernización del programa Carnet Joven. Saben que cuenta con una página web que, además, también cuenta con un canal de información que es vía correos electrónicos y también información que reciben nuestros jóvenes a través de las propias redes sociales. Pero sí que es verdad que con la presentación de la digitalización del carnet joven damos un paso más en lo que supone la modernización y también a nivel de accesibilidad de nuestra información. Yo quiero destacar también que este carnet se puede utilizar en todo el territorio, que, como decía, ofrece servicios complementarios que van a mejorar la utilización y que lo van a hacer más accesible. En primer lugar, permite, a través de una aplicación móvil, que es Juventud CIL, que está diseñada específicamente para la comunidad, para Castilla y León, que una vez adquirido el carnet en alguno de los puntos de expedición, 87 que les he dicho, el usuario pueda acceder al mismo de una forma fácil a través de su teléfono móvil. De esta forma, si no se lleva físicamente el carnet, se puede mostrar el móvil donde estará el carnet joven junto con el DNI que normalmente también se pide. Es un sistema seguro que lo quiero destacar. En segundo lugar, otra de las ventajas que ofrece este nuevo formato, este nuevo modelo digital, es que ofrece servicios complementarios y uno de ellos, que es considero importante, es la geolocalización de los establecimientos. Esto quiere decir que los jóvenes, en el lugar donde estén, el usuario con su carnet joven digital, pues sin ninguna duda, pues podrá disponer de los establecimientos que están en su entorno, que ofrecen ventajas, que ofrecen descuentos, pero también más amplio, porque también pueden recibir la información de asociaciones juveniles, consejos de la juventud, servicios de información, escuelas de animación juvenil, instalaciones juveniles, que todo ello aparecerá en el mapa. Como vemos en el vídeo que se proyecta, pues también los jóvenes, pues aparte de acceder a las ventajas que ofrece el propio carnet, también podrán acceder a las ventajas, a los descuentos, por provincias, por localidad, por categorías, y también, pues por lo tanto, la aplicación les marcará o nos marcará los puntos de interés. Permite también a los jóvenes acceder a información en todo momento, sobre ofertas, sobre promociones especiales, campañas, sorteos, premios, pero también, y muy importante, en tercer lugar, decir que los jóvenes recibirán información relevante de las acciones que lleve a cabo la Dirección General del Instituto de la Juventud. Y también los jóvenes podrán suscribirse a noticias de su interés y podrán recibir, porque van a marcar sus preferencias, información acerca de becas, de formación, de empleo, de cursos, por lo tanto, una herramienta muy útil para los más de 70.000 jóvenes que ya tienen el carnet europeo, pero también para aquellos que se vayan dando de alta en los próximos años. ¿Este carnet cómo se puede conseguir? Bueno, pues hay que ser titular del carnet, hay que facilitar también un correo electrónico, es bastante sencillo para las personas que están acostumbradas a descargarse aplicaciones, pues dentro de la aplicación existe un apartado, que es carnet joven virtual, la aplicación pregunta al usuario el DNI y una clave, el joven, el usuario mete el DNI, mete la clave que se le ha facilitado, de no tener esa clave, pues como existe un correo electrónico, se le facilitarían a través del propio correo electrónico, se introduce la clave y ya directamente, de manera inmediata, se descarga el carnet joven virtual. La aplicación ya está disponible en estos momentos, tanto en Android como en Apple. Sí que quiero destacar también que vamos a hacer durante unos días, hasta el 23 de abril, pues una promoción también de esta nueva aplicación en redes sociales, pues que tiene además un incentivo de un sorteo de dos smartphones y un viaje también, o una semana para esas personas en albernos juveniles, para aquellas personas que se den de alta en el carnet joven digital. Quiero destacar también un poco las ventajas, algunas ya las he enunciado, las ventajas que conlleva el carnet joven europeo. Es un proyecto europeo que permite a los menores de 30 años beneficiarse de diferentes ventajas, descuentos en casi 1.600 establecimientos adheridos en Castilla y León, en las nueve provincias, y más de 23.000 en España, válido en 38 países. Tiene un seguro gratuito de asistencia en viaje a cualquier parte del mundo, descuentos en actividades organizadas por el Instituto de la Juventud, descuento en medios de transporte, entrada gratuita a museos estatales y museos de Castilla y León y sorteos y promociones espaciales en eventos culturales, deportivos, musicales. Todo esto ahora lo tendrán, además, vía virtual, a través del teléfono móvil y también las ventajas que ofrece en cuanto a la información, en cuanto a marcar las preferencias y en cuanto a la geolocalización, el poder interactuar con los propios establecimientos o con las actividades culturales que se programen en el entorno más próximo en el que se encuentra el usuario. Esto, como decía al principio, es una de las iniciativas que tenemos en marcha dentro de lo que son las políticas de juventud. Saben que dentro de las políticas de juventud una de las grandes prioridades del Gobierno regional es el empleo. Saben también que en enero se firmó un acuerdo en el marco del diálogo social con una estrategia integrada de empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos laborales, de igualdad y conciliación de la vida familiar. También que contempla un plan de empleo juvenil, que yo creo que también es un instrumento importante, que la propia consejería hemos incrementado el presupuesto un 7% dirigido a los jóvenes para este año 2016 y que además tenemos un proyecto que estamos desarrollando que es la garantía juvenil y durante estos años 14-20 con un presupuesto desde esta consejería de 15,6 millones de euros. Durante el 2015 destinamos 3,5 o 3,4 millones de euros que permitieron llegar con acciones a casi 2.000 jóvenes y para el 2016 contamos también para desarrollar estos aspectos con 3,5 millones de euros. Con esto yo termino y voy a ceder la palabra para que las entidades financieras también puedan dirigirse a ustedes. En primer lugar, José Manuel Espinoza Herrero, el representante de Bankia, tiene la palabra. José Manuel Espinoza Herrero, el representante de Bankia, tiene la palabra. José Manuel Espinoza Herrero, el representante de Bankia, tiene la palabra. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Lo primero, agradecer a la consejería y a la consejera esta oportunidad y, cómo no, felicitarnos en la medida en que consideramos que es no solo pionero, sino que es un proyecto vanguardista y muy sólido, de muchísima calidad. Es decir, entendemos que el trabajo está tan bien desarrollado, que es altamente competitivo y poco mejorable en muchos aspectos, aunque siempre podrán quedar recorridos. El compromiso de las tres entidades que estamos hoy aquí, en cuanto a las palabras, era decir, bueno, pues que podamos decir todos un poco sin reiterarnos mucho. Así que seré especialmente breve para que el compañero que intervenga en último lugar no seamos muy redundantes. Está claro que estamos hablando de dos aspectos cruciales en el mundo de hoy y en el mundo y en el ámbito de lo que las entidades financieras atendemos, cómo es la digitalización y cómo es el mundo joven. No se conciben ahora mismo estas dos cosas por separado. Lo que es el mundo joven va pegado a la digitalización y la digitalización lleva el empuje del mundo joven. Por lo tanto, nada más o pocas cosas tienen tanto sentido como lo que estamos hoy apoyando entre todos para que sea un verdadero éxito. Que sin duda, como decía al principio, está muy bien enfocado y muy bien trabajado para que sea realmente un importante servicio para nuestra juventud. En la línea de la digitalización, Bankia, como todas las entidades financieras, están volcándose. Bueno, pues es una trayectoria larga ya. Y tanto en este sector, en el joven, como en el mundo empresarial, que tanto repercusión tiene. Por hacer una cita simplemente, Bankia, conocen ustedes, que tiene un servicio para todo el mundo empresarial en el que ofrece, de manera gratuita, un chequeo de cuáles son sus características o deficiencias respecto a cómo tiene la empresa de digitalizada o cómo puede avanzar en esto para que no se descuelguen en el mundo tan competitivo que tenemos hoy día y en el que estas herramientas son tan necesarias. Por la parte del carne joven, nuestra entidad, bueno, pues sin remontarnos a mucho tiempo atrás, que es histórica la colaboración en este tipo de soporte, bueno, pues llevamos ya cinco años, desde 2012, 2013, 2014 y 2016, colaborando con la Consejería en el lanzamiento del carne joven. Son más, casi 11.000 los carnets que Bankia tiene difundidos, de carne joven, y con una amplia utilización. Son tarjetas que superan en media la actividad que tienen otras tarjetas. Es lógico. Estamos hablando de algo consustancial, como que hemos dicho. Superan ratios del 75% de tarjetas activas todo este colectivo que Bankia tiene. Y, bueno, pues también en uso económico. Se facturan en un año más de entre 35 y 40 millones de euros por este colectivo, que, como digo, tiene implantación mucho más concentrada en algunas provincias de la comunidad que en otras, pero que tiene una amplia implantación. Y, bueno, hablando ya y finalizo de lo que es el aspecto o la vinculación del banco con el sector joven, no solo es esto. El sector joven, todas las entidades lo tratamos de mimar, evidentemente, y tenemos una serie de productos importantes. En nuestro banco lo llamamos Por Ser Tú y solo en la franja de edad de 14 a 17 años disfrutan de todos los servicios bancarios sin ningún tipo de comisión, ni tarjetas, ni transferencias, en cuentas, etc. Luego, de 18 a 25, simplemente con la edad y tener la correspondencia por Internet vuelven a gozar de todos estos privilegios, de las cuentas, cuotas de tarjeta, transferencias, etc. Y luego, bueno, el PAC siempre joven, que ese ya, bueno, pues alcanza la edad de los 34, simplemente aquí se le añade tener los ingresos domiciliados para volver a tener estas ventajas. Con lo cual, una satisfacción para Bankia poder participar en este desarrollo de la tarjeta en un colectivo que tanto creo que todas las entidades que estamos hoy aquí estamos volcados. Muchas gracias, José Manuel. Tiene la palabra Jorge Sicilia, de Ibercaja. Pues buenos días. Lo primero, pues agradecer a la Junta de Castilla y León y en este caso a la Consejería de Familia y Igualdad pues la oportunidad que nos da de estar aquí, ¿no? Yo, son cinco ideas. También, por no repetirnos, la primera era comentar que esta aplicación, pues que es una aplicación sencilla, yo personalmente ya me la he puesto porque no hace falta ser joven para tenerla, luego para acceder a los descuentos, ventajas, carnes, necesitas unos requisitos, ¿no? Que ya no cumplo. Pero que es sencilla, es práctica, la he probado, o sea, me gusta, está muy bien, ¿no? La segunda idea es que este carné, pues lo que decía la consejera, pues que nos permite acceder a descuentos, o sea, a través de esta aplicación puedes acceder al carné que existen dos modalidades, que es el carné joven clásico, el carné joven financiero, que es el que nosotros comercializamos, que es un carné joven con unas características comunes para todos nosotros, no tiene coste para los jóvenes, te da acceso, una entrada al mundo financiero, a la gente joven que en un momento dado va a necesitarlo, en este caso, igual que Banca, en Ibercaja tenemos una política de comisiones cero al segmento joven, bueno, yo creo que es una entrada para la juventud en el mundo financiero. En Ibercaja últimamente estamos transformando lo que es la propia entidad al mundo tecnológico, hemos hecho una gran apuesta, se han creado varias aplicaciones, igual que la aplicación del Instituto de la Juventud, tenemos una aplicación para Ibercaja, Ibercaja directo, y ahora recientemente hace nada hemos sacado una aplicación que se llama Ibercaja P, que es para transferir dinero desde un correo electrónico, o sea, desde tu móvil, transfieres dinero a un correo electrónico, a un SMS, no es necesario meter cuentas ni nada, es muy sencillo, práctico, pasar 10 euros, 20 euros, 30 euros, cosa sencilla, está enfocado precisamente al mundo joven. Bueno, acabando ya, por no reiterarnos, porque yo creo que ahora nos van a comentar un poco más en profundidad, este tipo de aplicaciones, lo que busca Ibercaja, lo que busca la Junta de Castilla y León, pues al final es facilitar el acceso a la gente joven, a todo este mundo virtual, que este mundo joven, como nos decías, nos lo demanda, o sea, es una cosa que no es que estemos ofreciendo un producto muy novedoso en el sentido de que les estamos creando demanda, sino que son ellos mismos los que nos lo solicitan y somos capaces de adaptarnos. Yo creo que poco más y nada, agradecer de nuevo a la Junta de Castilla y León y a ti en persona que nos hayas podido invitar y darnos la palabra aquí. Muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra Fernando González, de España Duero. Buenos días. Yo lo primero también quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la señora consejera, señor director general, a la invitación para estar aquí, ¿vale? Nosotros estamos muy orgullosos, igual que en mis compañeros, por haber aunado esfuerzos para hacer posible la aplicación que hoy aquí presentamos. Por hacer un poco de historia, nuestro vínculo, hablo de las tres entidades con el carnet joven data del año 2000, o sea, que se podría casi considerar de histórico, porque con todo lo que ha caído en el mundo financiero, difíciles años después estar todavía todos juntos es un, yo creo que es un gran triunfo. Las entidades que estamos aquí somos entidades que seguimos con un gran arraigo dentro de la comunidad de Castilla y León apostando por todos los sectores y, como no puede ser de otra manera, por el sector joven. Desde nuestra entidad entendemos que trabajar a favor de este segmento es trabajar por el futuro, por el futuro tanto de los jóvenes de la comunidad como por el propio futuro de nuestras entidades. Esto en cuanto a los jóvenes. Hay otro tema que aquí se ha comentado y del que no podemos olvidarnos. Hoy no se puede hablar de presente y mucho menos de futuro sin ver lo que está pasando con la revolución digital que está habiendo en este mundo. Cada vez estamos abriendo un abanico más de posibilidades en rutinas diarias que todo lo hacemos a través de un teléfono móvil. Como ustedes saben, todas las entidades financieras estamos en una revolución digital total. Lo que estamos intentando básicamente es que en un dispositivo móvil se meta un banco. Todas las transacciones, contratos, ya se pueden hacer a través de un teléfono móvil. Prácticamente, lo único que no se puede hacer un teléfono móvil es que te dispense dinero, pero que te dispense dinero el aparato porque si voy a un cajero con un teléfono móvil va a dispensar dinero. Desde nuestra entidad y como aquí también se ha comentado nos somos ajenos a esto. Nosotros, casi a la vez que la app del carne joven hemos también sacado una nueva app. Las apps de las entidades financieras tienen que incorporar tres cosas fundamentales que es mayor transaccionalidad a través de un dispositivo a cualquier hora del día en cualquier lugar del mundo poder operar usabilidad que sea muy fácil de operar y sobre todo un tema de confianza. Toda transacción en un dispositivo tiene que ser segura. En línea con esta filosofía no podríamos dejar de formar parte de este proyecto y de apoyar a la Junta en el desarrollo de esta aplicación. Yo voy a contar una anécdota de lo que ha cambiado este mundo en nada. O sea, hasta hace cinco años y yo veo a Paco ahí cuando nosotros entregábamos un carnet joven entregábamos una guía al joven pero una guía que era como una guía telefónica o sea, una guía que tendría mejor cien páginas. Cinco años después de esto es impensable que a un joven le dieras una guía con donde van hasta los descuentos donde no va a estar actualizado vamos, seguramente te la devolvería. ¿Qué se ha ganado con esta aplicación? Con esta aplicación y como ha comentado la consejera se ha ganado que yo esté yo joven no soy joven pero bueno si yo fuera joven puedo estar pasando por Córdoba quiero hacer una compra me voy a geolocalizar y voy a encontrar a mi alrededor todos los servicios tiendas donde me van a hacer descuentos. Eso es algo hace cinco años totalmente impensable y quedábamos como vuelvo a repetir en una guía de cien páginas ¿de acuerdo? Por último y para finalizar no hay que olvidar que los usuarios de carnet joven son los que se denominan ahora la generación del milenio son nativos digitales ellos desde su más tierna infancia lo que han visto es interactuar con dispositivos móviles y ellos no entienden las relaciones sociales si no es a través de un dispositivo ¿de acuerdo? Por parte de España duro solo nos queda felicitar a mis compañeros de Ibercaje y de Banquea señora consejera señor director general porque estoy convencido que esta va a ser un auténtico éxito muchas gracias de Ibercaje y de Banquea